¿Qué porquería es esa? ¿A quién le estabas haciendo esa brujería? Ya, yo estuve enamorada una vez. El hombre que abrió un hueco en mi corazón más grande, que es el de la capa de ozono, se llama Clemente Escarate. Yo no voy a denunciar a mi hermano, no lo voy a hacer. Pero tú te volviste loca, chica. Escúchalo bien, él o yo. ¿Cómo? O tú y yo lo metemos preso, o te olvidás de mí. Libres como el viento. Lunes, 10 de la noche.